¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Wheels! Estamos aquí como cada lunes con nuestra señora gorda. ¿Qué tal le va a usted la vida? ¿Esto qué crees? Yo la verdad creo que va a decir lo de siempre, que con mucha hambre, ¿a que sí? ¡Den, den, 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 den! ¡Premio para el señor! ¡Me muero de hambre, maldita sea! ¡Dadme de comer siempre aquí en este maldito recuadro! ¡Ay, Dios! ¡Ya está de mala leche! ¡Vamos a los niveles más churros de esta semana! ¡Venga! ¡Y vamos a empezar con un Pogo Ninja! Bueno, 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 pues nos lo vamos a pasar a la primera porque Pogo... ¡Uy, Dios! ¡Muchos arpones! ¡Que veo yo ahí! ¡Vamos, Pogo! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ha partido en dos! ¡Maldita sea! ¡Casi lo pasamos a la primera, eh! ¡Ahhh! ¡Vamos, Pogo! ¡Ahora sí que sí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Y con piruleta incluida ahí para chulearse al final. ¡Espectacular, Pogo! ¡Ja, ja! ¡La primera era de prueba! ¡Lo hemos conseguido la segunda! ¡Así que venga, gente! ¡Montón de like por Pogo! ¡Por favor! ¡Montón! ¡Vamos a empezar bien! ¡Vamos a empezar con fuerza! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Pare! ¡Ahhh! ¡Comida! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a empezar de nuevo! ¡Vamos a empezar con la comida que hay que hacer aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Creo que se ha arrancado los brazos. A ver, es que hay que ser muy rápido. ¡Hay que ser muy rápido! ¡Hay que hacer así! ¡Ay! ¡La cabeza! ¡Se ha estampado la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Quiero llegar! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta sí que ha sido un fail! ¡Esto lo reonozco! ¡Esto no estaba preparado! ¡Dios! ¡Ha explotado! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Tengo que saltar! ¡Oh! ¡Vale! ¡Salto! ¡Salto! ¡Y luego le doy a la zeta! ¡Venga, venga! ¡Pues saltamos! ¡Y hola! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Tengo que entrenar un poco más! ¡Un momento! ¡Dios! ¡Vamos, señora gorda! ¡Salte por su vida! ¡Maldita sea! ¡Vamos a conseguirla ya! ¡Ole, ole, ole, señora gorda! ¡Ahora sí! ¡Igual que antes con Pogo! ¡Por favor! ¡Un millón de likes por la señora gorda! ¡No sé cómo ha saltado tan alto con lo que pesa, ¿no? ¡Pero lo ha conseguido! ¡Uy! ¡Ahora está ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡En la cama elástica esta! ¡Lo que sea! ¡Pero madre mía! ¡Ha dado un salto y se ha colado por donde parecía que tampoco cabía! ¡Porque la pobre ocupa demasiado! ¡Pero ha sido espectacular, señora gorda! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Que le darán un montón de likes! ¡Me prometieron comida! ¡Quiero comida! ¡Tranquila! ¡Los likes se comen! ¡Espero que así sea! ¡Porque si no! ¡Me comeré a todo el mundo! ¡Ya podéis dejar un montón de likes! ¡Maldita sea! ¡Tranquila, señora gorda! ¡Los dejarán! ¡Los dejarán! ¡Ya saben que si no se presentará usted en su casa y se los comerá a todos! ¡Dios mío! ¡Nadie quiere eso! ¡Tres nuevos personajes! ¡A ver, a ver! ¿Qué es esto? ¡Tres nuevos personajes de qué? ¡De Happy Wheels! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es un niño monopatín! ¡A ver! ¿Este quién es? ¡Pero este quién es! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pedazo de artista! ¿Este es el primo de Timmy o qué? ¡En vez de ir en la bici con su padre es ya un poco más mayor! ¡Ay! ¡Se ha roto algo! ¡Se ha roto algo! ¡Es un poco más mayor! ¡Y va en patinete! ¡Es Tommy, el primo de Timmy! ¡Venga, Tommy, por favor! ¡Venga, sube eso! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cómo controla el monopatín! ¡El chavalín! ¡Cómo lo controla! ¡Sí, señor! ¡Pasa por los cubos de basura! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Un aplauso para Tommy, por favor! ¡Vamos a probar el siguiente! ¿Había alguno más? ¡Dios! ¿Un tío con un arma? ¿Un tío con un arma? ¿Este quién es? ¿El tío de Timmy? ¿O qué? No lo sé. ¡Ay, Dios! ¡Que va con una pistola! ¡Que va con una pistola! ¡Se acaba de cargar al señor drogadicto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía! ¡GTA V versión Happy Wheels! ¡Y bueno, ahí tenemos a... ¡Oh, madre mía! ¡Vaya cochazo! ¡Me llevo tu coche, maldito papi! ¡Me llevo tu coche! ¡A ver, no puedo! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Usa shift para el... ¡Oh, le la lanzo a misiles! ¡Puedo cambiar de arma y todo! ¡Oh, no! ¡Venga, y el coche a tomar por saco! ¡Venga, tiro misiles! ¡Tiro misiles! ¡Toma! ¡Me he cargado a Santa Claus! ¡Dios! Y se queda ahí tirando misiles ¡Cómo mola, eh! GTA V Happy Wheels Confirmado para el año 2018 ¡Ja, ja, ja! Y a ver que nos faltaba uno ¡Cómo! ¡Hola! Una motaco de cross aquí Bueno, un chico con monopatín Un loco que parece el protagonista de GTA V Y un tío en una moto Ojalá me dieran estos personajes de verdad ¡Cómo mola el mapa! ¡Qué currada, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos, vamos! ¡En nuestra moto! ¡Sí, señor! ¡Nos marcamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Nos marcamos aquí nuestras piruetas ¡Cuidado! ¡Venga, vamos! ¡Oh! Hacemos aquí un poco de rallies Un poco de motocross ¡Cruzamos el puente! ¡Y caballito! ¡Atravesamos la casa! ¡Damos el super chelto de nuestra vida! ¡Y madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo mola esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y victoria! ¡Vaya currada de mapa! Ojalá me dieran los tres nuevos personajes Gente, por favor, un montón de likes Si este vídeo tiene un montón de likes Me pongo en contacto con el creador de Happy Wheels Y como no ponga estos personajes de verdad Le mando a la señora gorda y que se lo coma ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sí, ha volado muchísimo Me ha encantado este mapita Paper Tools Challenge A ver, ¿qué es esto? Oh, ay, ay, Dios Ay, Dios Pobre señor drogadicto Está solo en Navidad Ya se ha bebido todas esas botellas Está solo en una casa Llena de grietas Y... Y... Diminuta Y su único entretenimiento en Navidad Es competir contra sí mismo A ver si es capaz de meter... Ay, 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 casi lo hago A ver si es capaz de meter el papel en la papelera Venga, señor drogadicto No esté triste usted, por favor ¡Oh, gooo! ¡Sí, señor! Que le den por saco la tristeza, maldita Estoy borracho Y soy la persona más feliz del mundo He metido el papelito ¡No sé! Y si queréis Lo hago ahora mismo otra vez Ya veréis Señor drogadicto No se venga arriba, por favor No, no, no se venga arriba Que lo voy a hacer Que lo voy a hacer Mira ¡Oh, no! Maldita sea Lo conseguiré Vale Y... ¡No! He dicho que lo voy a hacer otra vez ¡No! ¡No, no! ¡Vamos, escaleritas! ¡No! 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 Bueno Bueno, gente Pues a esto me dedico yo En las navidades Estoy muy solo ¡Imposible! 99,999999% Pues nos lo vamos a pasar a la primera ¿O que sí, hijo? Dios, papi Sal de este mapa Ahora mismo Hay un millón de arpones Ahí seguro esperándote Que no Que he dicho Que me lo voy a pasar a la primera A ver Este nos impulsa ¡Sí que nos impulsa! ¡No! ¡Arpones! ¡No! ¡Arpones! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡He llegado el win! ¡Ay, bici! ¡Ay! ¡Me ha pasado por encima la bici! ¡Oh, Dios mío! Vale No usaré el impulsor Que tenemos detrás Hay que ir directamente Para adelante ¡Hijo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha dado en la cabeza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡A mí también me ha dado! ¡Venga, venga! ¡La tercera va la vencida! ¡Fronflip! ¡Framfecepepepepepepeoo! ¡Ay Dios! ¡Papi! Creo que... ¡Ay! Me he roto la espalda ¡Ay oye mi cabeza! ¿Que pasa aquí? Dios mio hijo ha sido muy gracioso eso que te acaba de pasar Gracioso ahora ha sido para ti eh. Para mí y para toda la gente que nos esta viendo ¡Ay eh! ¿ahh pira, mira como lo consigo? ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Volaaaaaaaaa! ¡Victoria total! ¡Y tú has quedado de pinchado celebrándolo con los pies en alto! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Menos mal! ¡Por lo menos ya no tendré que volver a repetir este estúpido mapa! ¡Aaah! ¿Qué dices? Si tenemos que ganar los dos juntos si no esto no vale. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Volando! ¡No! ¡Popi! ¡Vamos a morir! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! Ahora sí que he volado. Me he pasado el mapa entero. Nos hemos chocado contra la pared invisible. ¡Y lo he conseguido! ¡Soy el mejor maldita sea! ¡Puedo volar con mi VT! Bueno, la verdad es que eso ha sido bastante flipante. Yo si estuviera viendo este vídeo dejaría un like porque no sé cómo has hecho volar la bici, pero lo has hecho. No entiendo nada. Eso es porque soy un maldito dios y la gente va a dejar like por un maldito dios. Bueno, bueno, tampoco que me vengas arriba, ¿eh? ¡Chulo de las narices! ¡Cállate o te fulmino, maldito! Pogo Mine Impossible. Pogo y la mina imposible que... ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo he hecho sin saber y casi, casi queda espectacular, maldita sea. ¡Vamos, Pogo! ¡Saltamos ahí! ¡Y ahora esquivamos los raras! Esquivamos los serpones. No, no. Han chocado todos contra su cara a la vez. ¡Oh, dios! ¡Y ahora esquivamos los raras! ¡No es pupe! ¡Venga! ¡Saltamos para arriba! ¡Ahora soltamos el patinete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Una flecha en la cabeza. ¡Dios! ¡Vamos, Pogo! ¡Tú puedes! ¡Ay! Vale. ¡Nota mental! ¡Muévete un poco! ¡Muévete un poco! ¡Pogo! ¡Saltamos así! ¡Madre mía, mi estimación! ¡Maldita sea! ¡Con lo bien que había salido! ¡Con lo bien que había salido! ¡Vamos! ¡Volamos hacia lo alto! ¡Cuidado! ¡Esquivamos! ¡Ahora sí que...! ¡Madre mía! ¡Madre mía que ha hecho su cabeza! ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto lo que ha hecho la cabeza? No sé si se verá bien la repetición, pero se ha sido espectacular, ¡por Dios! ¡Tiene el cuello de goma! ¡Pero lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido con su maldito cuello de goma! ¡Pogo! ¡Otro montón de likes para ti! ¡Y otro montón de aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡El casco es necesario! A ver... ¿Por qué es necesario? ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si es que le ha caído...! ¡Oye, por favor! ¡Véndanme ese casco! ¡Le acaba de caer una maldita furgoneta en la cabeza! ¡Y un montón de hachas! ¡Y un montón de televisiones! ¡Y no le ha pasado nada! ¡Y el otro pobre pues ha destruido la cabeza! ¡Es que es normal! ¡Eh, yo compraría ese casco! ¡Que valga un millón de euros! ¡Me da igual! ¡Te protege absolutamente todo! Y bueno, gente, pues hasta aquí un nuevo episodio de Happy Wheels Espero, como siempre, que os haya gustado, que os hayáis divertido un montón Y que os hayáis echado unas buenas risas, que eso es lo importante Ya sabéis, si queréis más, un montonazo de likes, quiero ver ahí abajo Compartidlo también, que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal, si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!